Muy bien chicos, hoy vamos a aprender los tipos de rectas, las coincidentes, las paralelas, las secantes Vamos a aprender sus gráficas y también cómo se ven en ecuaciones Muy bien, primero, ¿cómo es una recta coincidente? A ver, tú puedes tener una recta así, ¿no? Que tiene, imaginemos, esta ecuación de la recta, ¿ya? Ahora, esa sería la recta L1 Pero, ¿podría haber una recta coincidente, coincidente? Que pase por encima prácticamente, ¿no? Pero que se detenga acá, en la recta L2, ¿no? Esta vendría a ser su recta coincidente, ¿sí? Ahora, y podría haber otra, otra masa, otra más, por acá, ¿sí? De otro color, que sea la L3, ¿no? Otra coincidente, también puede ser, puede ser Ahora, ¿cómo las identificas, no? En realidad, son múltiplos Una recta, imaginemos que esta es la recta L1, ¿ya? Ahí está ¿Cómo identifico, por ejemplo, una recta L2? Que sé que es coincidente a esta recta L1 Simplemente puede ser un múltiplo Multiplicamos todo por 2, ¿no? Es decir, 12X Más 8Y Menos 20, ¿no? Todo lo hemos multiplicado por 2 Por 2, por 2, por 2 Con todo y signo, con sus signos O también puede ser entre 2 ¿Sí? Una recta L3 Que también sea coincidente Sería 6X entre 2 3X 4Y entre 2 2Y Menos 10 entre 2 Menos 5 Igual a 0, ¿no? Y acá tenemos Las demás rectas coincidentes, ¿no? Ya está Entonces, repasando una recta coincidente Es la que pasa prácticamente por encima Y te supera Te supera O también se queda a la mitad O al inicio nomás, ¿no? Puede ser, puede ser ¿Y cómo las identificas en una ecuación? Es que son múltiplos en realidad, ¿no? Por 2, por 2, por 2 Podría ser por 3, por 3, ¿ah? O también entre 2 Vamos a hacerlo por 3, ¿ah? 6X por 3 18X 4Y por 3 12Y Y menos 10 por 3 Menos 30, ¿no? Puede ser múltiplos Esta sería la recta L4 Puede ser múltiplos, ¿no? Por 2 Entre 2 Por 3 Así se haya una recta coincidente Muy bien, chicos Ahora vamos a hablar de las paralelas A ver Primero Dos rectas paralelas Son dos rectas Que son así, mira Que tienen la misma pendiente Vamos a ponerlo Ahí está Ahí está Vamos a llamar la recta L1 Y la recta L2 Primero ¿Cómo se expresa que dos rectas son paralelas? Normalmente tú vas a ver este dibujito Te van a decir L1 Dos rayitas L2 Ya Esto significa que estas dos rectas son paralelas ¿Sí? Paralelas Ahí está Paralelas Ahora ¿Qué características tienen las rectas paralelas? Es que tienen la misma pendiente Vamos a ponerlo acá La pendiente de 1 De L1 Es igual a la pendiente de L2 Es decir Que estos dos van a tener la misma pendiente Tienen que ser así ¿Ah? Y ojo Estas rectas nunca se van a chocar ¿Sí? Ahora Por ejemplo Yo podría tener una recta acá así Ya Esta recta L3 Esta recta no va a ser paralela a esta ni a esta ¿Por qué? Porque su prolongación en algún momento va a chocar Vamos a borrarlo Ahí está Su prolongación en algún momento va a chocar ¿Sí? Ya está Muy bien Ahora Entonces De nuevo Repasando El dibujito de las paralelas es así Y la característica principal Es que las pendientes son iguales ¿Sí? Muy bien Ahora Tú puedes tener una ecuación así ¿No? Y te pueden decir A ver Esta es para O dime una recta paralela a esta recta Te pueden decir eso ¿Ya? Pero a ver La teoría de esto es que una La estructura de una ecuación es así Y es igual a MX Más B El que está al costadito del X Este de acá Este M Es la pendiente Entonces Si tú quieres una recta paralela Es decir Una recta que tenga la misma pendiente Simplemente tienes que poner un Y es igual a 10X ¿No? Más 4 Imaginemos Más 4 ¿Por qué? Porque la pendiente acaba a ser 10 Y la pendiente acaba a ser 10 Recuerda que la pendiente Es el que está al costadito del X ¿No? ¿Quién está al costadito del X acá? 10 Vamos a poner ahí pendiente 10 ¿Quién está al costadito del X acá? 10 también ¿No? Así que pendiente ¿No? Es igual a 10 ¿No? Ya está Listo ¿No? Y ojo Ojo Estos dos de acá no pueden ser lo mismo Pues ¿No? Porque si fueran lo mismo Sería la misma recta Si no pueden ser lo mismo Tienen que ser diferentes Entonces ¿Cómo identificas Dos ecuaciones Que son de rectas paralelas Que tengan la misma pendiente Y que esto de acá sea diferente ¿Sí? Muy bien Muy bien Ahora ¿Cómo identificamos las rectas secantes? Primero a ver Las rectas secantes Son dos rectas Que se van a chocar Así Se van a chocar así De esa manera O también se pueden chocar Así De esta manera ¿No? De un montón de maneras Se pueden chocar Incluso tú puedes tener Una recta así Y otra recta así Y tú puedes decir A ver Esto es secante o no es secante Si son secantes ¿Por qué? Porque esa recta va a seguir avanzando Y esta va a seguir avanzando Y al final se va a chocar Sí Ojo Ya está Entonces vamos a borrar esto Ya sabes cómo se ven Las rectas secantes Ahora ¿Cómo las identificamos En una ecuación? Las rectas secantes Tienen diferentes pendientes Vamos a anotarlas acá ya Diferentes Pendientes Es decir Diferentes valores de M M1 Va a ser diferente A M2 La pendiente 1 Va a ser diferente A la pendiente de 2 De la recta 2 Muy bien Entonces Una ecuación Que sea secante a esta Podría ser así ¿No? Y igual a 5X menos 2 Podría ser así Ojo La condición A ver Vamos a poner acá Y es igual a MX La condición Es que esta pendiente Que está acostadito al X Sea diferente ¿Sí? No te olvides ¿Ah? Entonces también Podrías tener así ¿No? Y es igual a 7X más 3 Y los valores de B Pueden ser diferentes No hay ningún problema Lo principal Es que el valor de la pendiente Sea diferente Acá es 4 Recuerda que la pendiente Es la que está acostadito al X Acá la pendiente ¿Quién es? Es 5 Vamos a ponerla ahí Pendiente 5 Y acá la pendiente ¿Quién es? Es 7 ¿No? Y ya está Muy bien Entonces Rectas secantes Son rectas que se chocan Una sola vez Una sola vez Y este Que tiene diferentes pendientes ¿No? Muy bien Muy bien chicos No te olvides Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba video ¿Sí? Muy bien Por acá te van a aparecer Unos videos Que estoy subiendo Sobre este mismo tema Y por acá Te va a aparecer el botón Para que te suscribas ¿Sí? Muy bien Nos vemos mañana Chau 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 chau